Hola amigos de HogarTV, hoy vamos a hacer una linda pulsera en macamé y para eso aquí están los materiales. Gracias por ver el video. 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 Tenemos esta puntita que la vamos a dejar libre. Vamos a retirar nuestras cosas para que no se nos enreden con el hilo. Vamos a girar hacia la izquierda. Y con nuestro otro hilo, con nuestra otra cuerdita, nos vamos a meter por debajo y nos vamos a salir por encima. Teniendo esto, comenzamos a jalar y ajustar. Este ya es nuestro primer nudito para nuestra pulsera. Ajustamos. Y ahí ya lo tenemos. Vamos a seguir haciendo este mismo proceso. Entonces, una vuelta, nos salimos por debajo, ajustamos. Tenemos dos nuditos. Súper sencillo. Es solamente cuestión de practicar. Por encima. Y con nuestra otra cuerdita, salimos por debajo y nos metemos por el huequito, por encima. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Bueno. Entonces, como lo que vamos a hacer es una pulsera, entonces, mi medida, la voy a hacer a mi medida. Voy a tomar. Si estoy acá con mi argollita, esto quiere decir que aquí iría a mi terminal. Irían tres nuditos y aquí yo ya puedo comenzar a meter un separador para que nos vaya adornando nuestra pulsera. Entonces, tres nudos, separador y seguimos. 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 Volvemos a comenzar. Una argolla. Salimos con nuestra cuerda por debajo y nos metemos en el círculo por encima. Vamos ajustando. Vamos ajustando. Para que nuestro nudo quede apretado y sostenga el separador. Entonces, aquí llevamos esto. Un nudo. Nuevamente. Otro nudo. Dos. Y aquí nos va a dar como para cuatro nuditos para que podamos meter nuestro portadillo. fije y nos quede bien centradito, entonces vamos a medir, así, bueno si metamosle otro nudito, entonces recuerda por encima la otra cuerda por debajo y nos metemos por encima con ella para terminar el nudo, ajustamos y aquí vamos a meter nuestro portadije, yo puedo a una pulsera meterle muchísimos portadijes o lo que yo quiera pero, pero siempre debe haber uno principal, entonces aquí vamos a hacer la misma cantidad de nudos que tenemos al otro lado, entonces uno, ajustamos, nos tiene que ajustar muy bien para que nos quede perfecto nuestros nuditos, estos nuditos se ven más cuando lo hacemos en tonos más vivos, pero igual se ven muy lindas las pulseras, me refiero a que se ven más los, la forma del nudito como tal, bueno, entonces llevamos dos, aquí, vale, tres, cuatro, 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 y metemos nuestro otro separador aquí, vamos así, entonces aquí vamos a entrar a hacer la parte final de la base de nuestra bolserita, tenemos que hacer siempre la misma cantidad de nudos en un lado que en el otro porque si no, entonces nos va a quedar desigual, listo, uno, dos, vamos ajustando nuestros nuditos, dos, dos, y este es el último y así quedó nuestra pulsera ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro terminal probamos que nos quede bien echamos un poquito de pegante para ajustar lo que hacemos en la otra esquina lo que hacemos en la otra esquina es que cortamos el sobrante quemamos las puntas este, este, este cordón es muy bueno porque se deja quemar muy bien y es fácil de utilizar creo que me quedó muy largo el corte pero bueno vamos a probar lo probemos primero mejor mejor no, ahí entra perfecto el pegante cuando está el tubo nuevo es complicado un poquito para que salga pero pero listo entonces aquí vamos a pegar nuestro otro terminal y nos quedó así ahora lo que vamos a hacer es nuestro, nuestro dije central para eso yo lo que voy a hacer aquí es que voy a cortar un pedacito de alambre y voy a tomar una pepita de alambre y voy a tomar una pepita de onyx una perlita y otra pepita de onyx y como nuestra flor tiene un huequito entonces lo que voy a hacer aquí es como una especie de moñito y me voy a meter por el centro para que nos quede como algo así como adornadita nuestra flor con el resto del alambre lo que hacemos es meternos por acá y enrollar para que se ajusten nuestras, nuestras pepitas aquí nos podemos ayudar con las pinzas eso, vamos rodeando hoy en día se está trabajando mucho el tema de el alambrismo y se hacen cosas muy bonitas con esto con este material aquí ya tenemos nuestro primer dije ajustamos nuestra argolla y yo tengo dos dijecitos de hojitas que se los voy a poner a cada lado para que me quede un poquito más adornada mi pulsera para eso tengo otras argollitas que son un poquito más delgaditas para que puedan estar bien aquí en el huequito de la hojita y las puedo meter en cualquier parte que yo quiera igual bueno si le quiero meter más pepitas o le quiero meter más dijes también lo puedo hacer bueno uno puede jugar con muchos materiales aquí y hacer muchas cosas muy bonitas y sencillas como pueden ver es una forma muy sencilla entonces aquí ya lo único que nos queda es poner nuestro broche ok vamos a utilizar uno de estos y vamos a utilizar más argollitas yo generalmente pongo para el broche dos argollitas comienzo con dos argollitas para que este tenga un poquito más de flexibilidad no entonces colgamos nuestro brochecito y la argolla bueno esta argollita este 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 terminal tiene un poquito más pequeño el hueco entonces lo que hago es que le pongo una argollita más delgadita para poderlo meter que me quedo deja hasta ajustada un poquito esta argolla las argollas es muy importante que queden muy bien ajustadas y bien cerradas listo listo en el otro lado lo que vamos a hacer es poner una seriecita de argollas porque como ya saben a veces hay personas que tienen la muñeca un poquito más gordita y otras más delgadita entonces pues es importante listo entonces ya tenemos nuestra pulsera en macramé listo espero les haya gustado este proyecto muy sencillo muy fácil de hacer y los espero en una próxima oportunidad gracias a todos